Yo, cuenta la ciudad, un saludito a mi abuela Rosario Ennoblece, son muy felices, tu me curas de cicatrices Son a centro las raíces Soul Sneak En esta era digital, estos locos me quieren acabar Pero no podrán, tu sabes como perros Solo ladran en mi negocio, no cuadran Rata, ratones y rateros No los conozco, no son delguero Pero no me acelero, no soy grosero Mucho hablas en mis letras, no uso esfero Yo lo hago con sombrero, tu sabes como obrero Son nígles en el juego, somos pionero Tu escuchaste motasol, bueno, por eso lo celebro Porque pasamos enero, que dancen en el suelo Echa lo malo, trame lo bueno Repítelo de nuevo, que dancen sobre el fuego Que quemen ese ego, si sueno pego Tu sabes que lo tengo, en esto me entretengo Son a centro, voy y vengo No se mira lo que vendo Ey, escucha lo que tengo Esta veneno, flow moderno Todo en la cabeza, evitando el cuaderno Yo no duermo, cafecito en el termo Lo que quiero es fumarme un cuerno No estoy loco, yo estoy enfermo Cuando entro a la cabina Tereka domina, Tereka asesina Máscara de Katrina ¿Cómo se llama esa femina? Ah, no hay letra para esa vagina Socio imagina, tú estás solo doblando la esquina Tirando un free en la avenida Mucho frío, no se confía Ninguno de mis negros fía Las cuentas son al día Duplicando esa paca Son nígles se destaca Está en el mapa Tú eres heavy Yo no cuesto 50 latas Llama a esa misma gente que es barata A mí me arde la garganta Esta gente no me aguanta Me mira y se espanta Que no estoy puesto pa' la vuelta Porque también pago mi renta En el libro está mi cuenta Oye cuenta Tú no eres lo que aparenta Que es lo que inventa Solo intenta ganarte el bloque A ti te sigue tu parienta No te equivoques No te acerques, no me sofoques Que a mí si me quieren en todos los bloques A ti te quieren robar el coche Lo hacemos en el día Peligroso en la noche Mi G Cuárdate sus broches Que temprano se apague el switch Ay, yo quiero un biche Don't run, Mille 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 Yo Life dealer Ay, yo Y yo quiero un biche de hola